Por cierto, si te quieres ganar el nuevo álbum de BTS B, lo estoy regalando, tienes hasta este sábado para participar, para participar es muy simple, simplemente me tienes que seguir en mi canal de YouTube, en mi Instagram y en mi Facebook, mándame captura de que me estás siguiendo en esas tres cuentas y dime de qué ciudad eres y ya estarás participando, también recuerda que muy pronto estaré revelando cuál será el regalo que daré al millón de suscriptores. ¿Y J-Hope en TikTok se ve más lindo que nunca? El miembro de 26 años J-Hope reveló un TikTok, dado que muchas personas se la pasaron confinados en su casa, es perfectamente comprensible ya que igual que J-Hope, fueron muchas las personas que después de unos días comenzaron a usar esta aplicación. De hecho, en una ocasión J-Hope se unió a un reto de esta plataforma donde tuvo que mantener los ojos muy abiertos para evitar parpadear, el cual logró completar con éxito y al parecer este hecho solo lo dejó con curiosidad, pero después de esto el chico de BTS continuó probando las modalidades de video disponibles para grabar y editar sus TikToks. Aquella vez el Golden Hume dijo que se encontraba aburrido, por lo que hizo el reto de mantenerse con los ojos abiertos 6 segundos, el cual le brindó un reto de entrenamiento. En otra ocasión J-Hope usó el filtro que lograba dentro de múltiples cuadros, los cuales proyectan la música imagen, pero también un atrasado adelantado por una fracción de segundo, el cual acompañó con su canción Ego y dentro de los recuadros se muestran movimientos al ritmo de la música. Así mismo J-Hope en una oportunidad compartió un clip de coreografía y su canción Chicken Noodle Soup, que en ese momento estaba recién lanzada e invitó a sus fans a intentarlo y compartir su propia versión del baile con el hashtag CNC Challenge, incluso sus compañeros de BTS B y Junko. Y los consejos más motivadores de Suga se volverán tu inspiración. Suga es el miembro de BTS que ha conquistado los oídos de los ARMY con su perfecta manera de rapear, es el idol preferido de millones en todo el mundo. Pero Min Young Gi, mejor conocido como Suga, también es un gran compositor. Creó varias canciones que luego fueron cantadas por varios artistas, uno de los cuales fue IU. Para los jóvenes que luchan por vivir la vida, Suga tiene varias palabras sabias que pueden hacer que nunca se rindan. Estas son algunas de las sabias frases de Suga para los jóvenes sobre su lucha por la vida. La ansiedad y la soledad es algo con lo que tenemos que lidiar para siempre. Es la forma en la que resolvemos estas cosas, lo que tiene significado. Y es que tenemos que aprender a lo largo de nuestras vidas, dijo la idol en una entrevista para Young Up News en 2018. Nuestras situaciones económicas son diferentes cada vez y superar este problema es lo que llamamos vida. Así que a través de esta entrevista quiero decirles a todos que yo también estoy preocupado y tú también. Encontremos y estudiamos esto juntos, declaró el rapero a Young Up News. El último álbum de BTS B, el nuevo lanzamiento incluye mensajes importantes de Suga para sus miles de seguidores. Tus emociones te atrapan primero y te perturban. Cuando se plantea un pensamiento no podrás detener el florecimiento de la ansiedad que crece. La depresión es una emoción momentánea. Quema el florecimiento de la ansiedad. Eso es lo más parecido a mí, expresó el chico de BTS en su nuevo álbum. Anteriormente reveló sus letras favoritas en Twitter y dio fuerza a aquellos que lo estaban pasando mal. Vive como quieras, es suyo, no te esfuerces demasiado, pierde. Estas son mis letras favoritas de todas nuestras canciones. Estas son las palabras que quiero decirles. Palabras que han tenido que trabajar duro desde nuestros días escolares. Es todo nuestro contra todo, escribió Suga. Suga usa las experiencias y luchas de vida y las comparte con el mundo a través de su música, como una forma de ayudar a quienes se encuentran en situaciones similares o necesitan esperanza. Y Jin siente que volver a ver a ARMY será como regresar a casa. Durante una entrevista reciente con la revista Weavers, Jin, integrante de BTS, habló un poco sobre la dificultad que ha sido para los miembros no poder reunirse con ARMY en persona debido a la pandemia de corona. Este año se suponía que BTS arrancaría con Mapo de Soul Tour, pero finalmente tuvo que ser cancelado debido a precauciones de seguridad. Cuando se le preguntó a Jin sobre la sensación de volver a la normalidad, una vez que pudo ver a ARMY nuevamente, el miembro mayor de BTS confesó que al principio pensó que posiblemente lloraría lágrimas de alegría. Si bien al principio pensó que lo haría, ahora considera que podría sentirse como volver a casa. También depende de quién le pregunte, pero Jin no cree que la mayoría de la gente lloraría solo porque regresaría a su ciudad natal después de estar lejos. Es la sensación de estoy de regreso donde debería estar. Es como se sentiría Jin durante la eventual reunión con los fans y ARMY. Jin agregó que recibir el amor de las ARMY fue su fuente de felicidad, ya que compartió con cariño que siempre es colmado de amor por sus padres. Pero luego los padres de repente se van de viaje de negocios durante unos 10 meses. Siempre estaba tratando de hacer sonreír a nuestros fans, hacerlo sentir bien actuando lindo, pero ahora mis padres han estado fuera de viaje durante negocios por 10 meses y estoy intentando ser lindo en una videollamada. Así es como se siente, dijo el cantante. Así que por favor termine su viaje de negocios lo antes posible. Apúrate y vuelve a casa porque puedo demostrarte lo lindo que estoy de nuevo. Y COVID, piérdete, concluyó Jin. Y sé razones por las que cualquiera se enamoraría del integrante de BTS RM. Si ya eres ARMY posiblemente ya tengas muchos motivos por los cuales te puedes enamorar de cualquiera de los integrantes de BTS. Si piensas que hay razones para amarlo, déjame en los comentarios. Y si piensas que hay algunas extras también. Número 1, alma de líder. RM siempre ha demostrado que tiene una actitud de líder. Incluso ha sido nombrado como tal en la agrupación. En todas las entrevistas, este joven es quien se encarga de entablar el diálogo y contar sobre sus futuros planes y logros. 2, inteligencia de RM. Basta con ver cualquier entrevista de BTS para darnos cuenta que RM tiene una gran habilidad mental. Además de ser el único integrante de BTS en hablar perfectamente inglés. 3, sentido de la moda. RM también ha sido nombrado como uno de los íconos de la moda actuales. Cada prenda que el grupo coreano utiliza siempre es replicada en varios lugares del mundo. Es por eso que tiene que contratarlos con diferentes marcas millonarias como Gucci o Fila. 4, cuenta de banco. Cada uno de los integrantes de BTS tiene una cuenta de banco millonaria. Hace unos años, su fortuna fue valorada en 8 millones de dólares cada uno, pero seguramente después de haber roto varios récords durante los últimos dos años, esta ha incrementado. 5, talento vocal. RM suele enfocarse en el rap. Este hermoso idol tiene un talento nato para cantar y en las canciones de BTS es muy fácil distinguir su voz. Sin duda alguna, nació para ser cantante y ha pulido su voz durante toda su trayectoria. 6, cuerpazo. RM es uno de los más altos del grupo y nadie puede negar que tiene un cuerpo de envidia. Y aunque no lo presumo muchas veces, este hermoso joven tiene un abdomen muy marcado y encanta a todas las ARMY. Y V es perfección pura en la reciente sesión de fotos para Big Cut. Algunas fotos de V también están disponibles en la revista Weavers. Para la entrevista que otorgó el intérprete de Winter Bear, cuando se le preguntó sobre su ánimo hasta el momento, V dijo, Ya no estoy triste porque no puedo mostrarle a los fans directamente y solo quiero ver a ARMY en un ambiente seguro. Creo que puedo esperar hasta que llegue el momento. Tenemos que superarlo, no siempre tenemos dificultades, así que hacemos música y mejoramos mucho, agregó. A través de la promoción de Dynamite, BTS le dio a los fans mucha esperanza y fuerza durante la pandemia, para quienes no han estado pasando bien el encierro. Me siento deprimido porque no podemos ver a ARMY en mucho tiempo y no hemos hecho ningún concierto. Tenemos que seguir luchando por algo que parece interminable, expresó el idol. Taya añadió, pero quiero seguir luchando y progresar con ARMY. Así que empezamos a hacer música y actuar en el escenario de nuevo para poder ver a una ARMY más feliz y brillante. Como alguien que apoya a ARMY, quiero darles fuerza, pero no hay muchas formas de animarlos, se sinceró V. El nuevo álbum de BTS V fue estrenado con la felicidad que ha llegado al grupo y también a los fans. Aún con la pandemia, la banda no quiso separarse mucho tiempo de sus fans y han estado presentes en algunas actuaciones de manera virtual y ofreciendo música que seguramente ha sido reconfortante para ARMY. Y el rico historial de Sunhae de VTOB llama la atención. En el episodio del 27 de noviembre, en Entertainment Relay Live, Sunhae se ubicó en el puesto 14 en la lista de celebridades de origen adinerado. Según el informe, el padre del miembro de VTOB es el director ejecutivo de una empresa de tecnología de información de Corea del Sur, conocido por generar 100 millones de wons, 9 millones 49 mil 528 dólares al año. El abuelo materno de Sunhae también es conocido como la primera persona en importar carpa al país, mientras que su abuela dirige una gran zona de pesca. En otras noticias, Sunhae está cumpliendo su servicio militar obligatorio. Se enlistó oficialmente en mayo pasado. ¿Sabía sobre los antecedentes de este idol? Y la primera semana de ventas de V de BTS fue increíble. El álbum V de BTS salió recientemente el 20 de noviembre del 2020, cuando se trata de álbumes de K-pop generando la mayoría de las ventas que se realizan dentro de la primera semana del lanzamiento del álbum. Por lo general, se presta mucha atención al álbum, lo que hace en esa cantidad de tiempo. BTS ya batió récords a principios de este año, cuando su álbum Mapo de Soul 7 se lanzó en febrero. Se convirtieron en el álbum de K-pop más vendido en su primera semana, con 3 millones 378 mil 633 en ese tiempo. Y ahora, aunque V no ha batido ese récord, aún tuvo una semana de debut increíblemente impresionante. V es ahora el segundo álbum de K-pop más vendido en la primera semana, ya que Hanteo Chart ha anunciado que vendió 2 millones 274 mil 882 copias en estos 7 días. Aunque esto puede parecer considerado menor que Mapo de Soul 7, hay un par de factores que contribuyen a por qué posiblemente no se vendió tan bien, a pesar de la popularidad de BTS que solo continúa creciendo. V fue en general un álbum más caro que su anterior, lo que por supuesto influye en quién puede permitirse comprarlo. El otro gran factor, sin embargo, es que mientras Mapo de Soul 7 tenía múltiples versiones, lo que animaba a los fanáticos a comprar más de una copia, V solo tenía una versión. Si tomas en consideración esos factores, las más de 2.27 millones de ventas se vuelven aún más impresionantes de lo que ya eran. Felicitaciones a BTS por este gran logro. No hay duda que seguirán llegando más ventas y números totales de álbumes vendidos que aumentarán con el tiempo. Si aún no lo has hecho, ve la nueva canción de BTS, Life Goes On. Y bueno, recuerda participar para ganar este álbum, ya que está bastante caro y no muchos lo pueden comprar. Suscríbete para participar en la rifa. Y si llegamos a 790 mil, posiblemente regale otro álbum.